Aquí desde Grupo América, encarecidamente a pedirles un favor a todos ustedes que presten atención porque una compañera nuestra necesita de la solidaridad de todos aquellos que tengan este grupo de sangre. Estamos viendo allí ORH negativo. Es para Rocío Portillo Fernández, que está internada en la clínica de Cuyo. Ustedes pueden presentarse allí de 8 a 9.30 de la mañana. Bueno, no, yo dije está internada. No sé si Rocío está internada, pero sí deben presentarse en la clínica. De 8, correcto, como lo estás contando. De 8 a 9.30 de la mañana, cualquier persona es un grupo realmente complicado, difícil de encontrar. Así que por eso ustedes verán que esta misma publicación la hemos hecho en cada una de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, para tratar de conseguir la cantidad de sangre necesaria para que Rocío esté bien. Aquellos que nos estén escuchando tengan este factor, por favor, les pedimos que acudan a la clínica de Cuyo en el horario que se especifica en la placa. Está todo en nuestras redes. Y si no, que nos escriban directamente. Sí, también. Así que le vamos a agradecer enormemente. Y también la oración por nuestra compañera Rocío Portillo.